Propusimos como si fuera un programa, un programa lo que involucra la posibilidad de que adentro se desarrollen diferentes líneas. El programa tiene que ver con la prevención y el acompañamiento y contención en situaciones que tienen que ver con las violencias vinculadas o motivadas por cuestiones de sexo, género. Ahí hay como una cuestión, una vuelta de tuerca a la idea de género. Ya ahora estamos hablando de un sistema sexo-género porque involucra también, por ejemplo, problemáticas vinculadas con masculinidades hegemónicas también, que sabemos que es un área que necesita mucha formación. Así que una línea tiene que ver justamente con eso, con la formación, con el acompañamiento, con jornadas de autorreflexión sobre nuestras propias identidades matriciadas por el sistema sexo-género y cómo eso atraviesa nuestros vínculos, nuestros vínculos también en la institución. Por otro lado, queremos desarrollar no un protocolo porque nosotros, obviamente, nos acomodamos y dialogamos con el protocolo del área de género. De hecho, tuvimos una reunión con Julieta Ferreira, quien es la encargada hoy del área, para cuando empecemos a trabajar con nuestro dispositivo de acompañamiento en situaciones de violencia, estar en un todo de acuerdo con el protocolo que está a punto de aprobarse en el Consejo Superior. La idea es eso, que la facultad sea sentida por quienes la habitamos como un lugar seguro. Sabemos que las universidades nacionales, a pesar de que somos las instituciones que construyen conocimiento, en el caso nuestro sobre lo social, no están exentas de situaciones de violencia motivadas por la estructura sexo-género. De hecho, los resultados, las estadísticas muestran que en diferentes niveles y en diferentes vínculos entre trabajadores, docentes, no docentes, estudiantes, o problemáticas también de la afuera que atraviesan y nos imponen una mirada de nuestros vínculos, de nuestras problemáticas desde la perspectiva de género. Así que, bueno, ese es nuestro programa, es nuestro compromiso también generar una comisión dentro del Consejo Directivo especialmente formada para atender las situaciones que tienen que ver con la violencia motivada por sexo-género, que los puedan mirar con perspectiva de género.